El día jueves recién pasado hicimos la actividad de Vena a la Plaza y nos divertimos en familia y por razones de lluvia y de clima nos desplazamos al primer piso de la Casa de la Cultura. Estamos muy contentos porque la actividad tuvo buena recepción, tuvimos gran convocatoria, pensábamos que por lluvia se dificulta un poco la participación, pero la verdad es que la realidad nos dijo lo contrario. Así que estamos muy contentos de haber podido entregar una actividad tan bonita para los niños, con baile entretenido, pintacaritas y juegos muy entretenidos para todos. Sí, esta fue una actividad familiar, la idea era que pudieran participar los niños y sus familias con apoyo de programas como ELN, Oficina Local de la Niñez, EPICRIANZA, Habilitación de Espacios Públicos y la DIVECO en general porque los colegas siempre participan de las actividades y apoyan estas instancias infantiles y familiares. Esta actividad nos deja la idea de que aunque llueva, nosotros podemos desplazarnos y participar de actividades divertidas a pesar del clima.